Federal del Consumidor en Veracruz, Elizabeth Morales García. Elizabeth, buena noche. Buenas tardes, buenas noches. Saludos a ti y a todo el auditorio. Bueno, para que nos platiques, nos informes sobre las acciones que se emprenderán en la dependencia en estas vacaciones de verano. A partir de mañana, 14 de julio al 19 de agosto, vamos a iniciar un periodo de verificación y vigilancia con motivo del periodo vacacional y turístico verano 2016. Y eso significa que vamos a estar muy al pendiente de que no se cometan abusos en contra de los consumidores, de que haya un apego total a lo que marca la Ley Federal de Protección al Consumidor, de que se cumpla con la metrología y las normas oficiales, y que quienes vengan a visitar el estado, además, que tenemos playas en Tuxpan, Veracruz, Boca del Río, muy bonitas, la costa Esmeralda, tengan la garantía de que van a llegar y se van a ir muy contentos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar al pendiente con verificaciones a diferentes giros, por ejemplo, hoteles, restaurantes, bares, balnearios, tiendas de autoservicio, departamentales, los que ventan aparatos electrónicos, farmacias, las tiendas con venta de ropa, de calzado y accesorios de playa, los parques acuáticos, recreativos, parques de diversión, líneas camioneras, líneas aéreas, agencias de viaje, estacionamientos. Estaremos también verificando los talleres que reparan automóviles, los negocios que venden llantas y refacciones, de tal suerte que primero hemos venido haciendo una acción preventiva. Llevamos el mes de junio y julio haciendo capacitación y llevando a cabo acciones de capacitación, por ejemplo, en Poza Rica, en Córdoba, en Veracruz, en Jalapa, con la Canaco, la Canacintra, la Canidad, con mujeres empresarias, para que conozcan lo que deben de cumplir. Entre lo principal, Sara, tiene que haber precios exhibidos. El precio exhibido debe estar en montos totales. Debe de coincidir el precio que se exhibe con el precio que se les cobra directamente en la caja. Muy atentos con las ofertas que se presentan. Estas se deben de respetar. Hoy día en la Profeco estamos muy al pendiente de que si se pone, por ejemplo, alguna promoción que diga todo incluido, se debe especificar qué es lo que, punto por punto, lo que incluye. Si hay una leyenda que diga aplican restricciones, cuáles son las restricciones. Si hay una oferta que es por tiempo limitado, debe decir claramente la fecha. O debe decir, además, el número de piezas que pueda haber en disposición. Hay hoteles, por ejemplo, que ponen habitaciones desde cualquier monto, por ejemplo, 850 pesos. Bueno, hoy es importante que pongan cuántas habitaciones hay disponibles por día. Y vamos a estar vigilantes, además, de cualquier queja que pudieran tener los consumidores y los visitantes, los turistas. Para poder conciliar de manera inmediata las quejas, ya en otros periodos vacacionales hemos estado llevando un operativo similar a este y tenemos un porcentaje de conciliación del 100%. Así que no dudamos que si hubiera alguna queja, también en esta ocasión pudiéramos conciliarla de manera inmediata. Y, por supuesto, con la satisfacción por completo del consumidor. Bien, Elizabeth, ¿cuántos elementos participarán? ¿Y si estas supervisiones se realizarán constantemente? Sí, a partir de mañana y hasta el 19 de agosto. Son verificaciones que se hacen de manera aleatoria y sorpresiva. Esto es, vamos a estar verificando los giros que comenté. Diferentes negocios de estos giros hasta el 19 de octubre de manera permanente. Y tenemos dispuesto a nuestro personal de Córdoba, de Orizaba, de Poza Rica, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Jalapi, de Veracruz. En total somos más de 100 elementos. Y vamos a estar atentos. No hay vacaciones en la Profeco, por el contrario, tenemos a nuestro personal 100% trabajando para recibir, si las hubiera quejas, tener la oportunidad de conciliar vía telefónica, con quien ya hemos hecho convenios en este sentido. Internet, quienes están en concilianet o de manera presencial, en donde nos es fácil desplazarnos. Y por otra parte, tendremos, además, los verificadores, tanto de Jalapa y de Veracruz, que cubren todo el Estado, haciendo verificaciones de manera cotidiana. Invitar a los proveedores que si no tienen claro qué es lo que deben de cumplir, que se acerquen con nosotros para que les demos toda la información de lo que marca la reglamentación. Y los consumidores, pues hemos llevado a cabo también capacitaciones al respecto. Lo primero, decía yo, precios tívidos, montos totales, comparar precios. También deben de pedir su nota o factura, es muy importante que la soliciten y que las promociones les sean respetadas. Si no sucede esto, que nos llamen 018004688722. Vamos a estar trabajando para poder conciliar de manera inmediata. Bien, ¿tendrán algún módulo más cercano, aparte del número telefónico, aparte de la página de Internet, para que las personas que nos visitan, pues tengan acceso más rápido ante alguna queja que quisieran presentar? No hemos dispuesto para esta ocasión, por instrucción de oficinas centrales, módulos, porque los anteriores operativos que hicimos, las quejas llegan vía telefónica o vía correo electrónico a través de la página de la Profeco. Por eso, en esta ocasión, dispusimos que todo el personal se concentre en nuestras oficinas, de tal suerte que una vez que recibamos la queja, podamos desplazar a nuestro personal de manera inmediata para hacer la conciliación presencial o telefónica según corresponda. Así que, lo que sí vamos a tener son las oficinas de Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Veracruz, Coatzacoalcos, Minachi, Plana, Chital y Jalapa abiertas, para que la gente pueda poner su denuncia o su queja. Pero, sobre todo, reitero, ¿sabes cómo nos llegan mucho, por cierto, Sara? Muchas de ellas llegan a través de las redes sociales. Comentarles que por redes sociales también nos pueden hacer llegar sus quejas. Estamos atentos a recibirlas y a poder responder de manera también inmediata. ¿Cuáles son las redes sociales que tienen? Pueden profeco.gob.mx y ahí encuentran, por ejemplo, denuncias.gob.mx, que es el link en el que pueden poner una denuncia y estas denuncias, en muchos de los casos, incluso la gente solamente ha percibido que hay un comportamiento comercial de los proveedores con el cual se dan cuenta que no es correcto y nos hacen una denuncia incluso de tipo anónima que para nosotros implica comenzar una verificación. Entonces, tenemos el área de quejas y el área de denuncias para poder comunicarse con nosotros y poder conciliar de manera inmediata. Bien, pues agradecerle, delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en Veracruz, Elizabeth Morales García, por darnos esta información tan importante y es necesario que, sobre todo los que nos visitan, que estén atentos y cualquier cosa denunciar ante su institución. Aquí estamos a las órdenes. Reiterarles el compromiso del señor procurador y de una servidora para poder darle respuesta presencial, telefónica, vía internet. Y finalmente lo que buscamos es que un consumidor que sienta vulnerado sus derechos en ese momento tenga una respuesta. Quiero decirte, Sara, que además tenemos, te decía yo, una conciliación al 100% en estos tipos de operativos porque hay una total disposición de los proveedores de dar respuestas inmediatas y positivas de tal suerte que ellos también están muy atentos a que los consumidores nuestros, pero clientes de ellos, se queden 100% satisfechos. Bien, agradecerte nuevamente por esta información, Elizabeth Morales. Buenas tardes. Buenas tardes.